¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. Bueno, la situación a partir de estas en realidad ya lo vamos ubicando como una suerte de crisis diarias, escándalos diarios, esto último tiene que ver con este secuestro, ¿no? De los periodistas del cuarto poder, los premios, reclamando por displicencia, dice la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del gobierno frente a los hechos, la intervención absolutamente desafortunada, pues hay que decirlo, del del primer ministro en Cajamarca, en este caso, ensalzando las rondas, incluso, ¿no? Generando malestar entre las fuerzas armadas en una circunstancia como esta, es decir, es despropósito tras despropósito, en realidad, no solamente en los hechos en sí, sino sobre todo las reacciones, porque acá estamos hablando finalmente de un control de daños, sobre un control de crisis, que no hace nada por dejar al ejecutivo bajo una mejor luz, ¿no? Y esto en unas circunstancias realmente delicadas, donde además las acusaciones de corrupción que ya le tocan la puerta al presidente parecen ser sencillamente pasadas por alto con un mandatario que señala también en en Cajamarca un discurso totalmente trillado que a un hijo del campo nunca lo van a ver en hechos de corrupción, pues ya está investigado, ya está investigado por por corrupción. Es una suerte, como digo, de de tensión que a mi modo de ver, no va a tener que encontrar algún tipo de liberación. ¿Cuál será esta? Vamos a preguntárselo al ex primer ministro jurista Pedro Cateriano, a quien le damos la bienvenida, como siempre, un gusto reencontrarnos. Don Pedro, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Encantado de estar nuevamente con Pérez. ¿Cómo? A ver, ayer yo leía la encuesta de CPI que tiene un dato que me ha preocupado sobremanera, que es la marcada, más allá de lo que ya sabemos del Ejecutivo, la marcada impopularidad, el rechazo mayoritario de la ciudadanía por el Congreso. Dirán, el Congreso siempre ha sido impopular, pero los números de los que estamos hablando ya es por encima prácticamente casi del 90% de desaprobación. Es un Congreso que tiene un margen mínimo y uno probablemente se pregunta si parte de esa desaprobación tiene que ver con el deficiente control político que ha practicado sobre sobre el gobierno. Y claro, si uno habla de alguna sucesión constitucional, de repente en algún momento ese bolo cae sobre el Congreso y uno no sabe cómo va a reaccionar la ciudadanía ante una situación de descrédito como esta. ¿Cómo observa este este punto del del momento político eh Pedro Cateriano? Sin duda las encuestas reflejan claramente el descrédito tanto del Ejecutivo como el Legislativo. En el caso del gobierno no solo por la manifiesta ineptitud del presidente Castillo sino por los escándalos de corrupción, es decir, el hecho de que su entorno íntimo se esté involucrando en actos delictivos ha deteriorado no solo la imagen presidencial sino también su credibilidad. Si a esto le sumamos el uso de la mentira de forma permanente de parte del jefe del Estado, esto ahonda su grave no vivo ya situación política sino situación penal desde la fuga de su secretario Pacheco, hombre de confianza, pasando por la de su sobrino y en mayor nivel porque probablemente hay ya indicios y pruebas graves de actos delictivos cometidos de su ex ministro eh silba también hombre de confianza porque no estamos hablando acá de técnicos que convocó o de expertos o de políticos tradicionales, no gente de su absoluta confianza que huya y que ahora su abogado de manera peculiar digamos de alguna manera señala que simplemente están ejerciendo su derecho señala con toda claridad eh eh que estamos ante una crisis política de pronósticos reservados y en el caso del parlamento creo que la ciudadanía observa con absoluta también claridad la claudicación en su defensa del orden constitucional y en el cumplimiento de sus deberes. De otra manera no nos explicamos cómo puede ser posible que un presidente del consejo de ministros que elogió a Hitler que cuando estaba siendo impertapelado por el congreso desafió al parlamento y les dijo atrévanse a censurarme y que ahora ante estos eh ante esta crítica la hiperfonsosa situación en donde ocurre un secuestro de 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 un periodista y su camarógrafo simplemente que no sabe lo que pasó que no se podría calificar esto como un secuestro. Entonces eh con querido razón en esta ocasión la ciudadanía repudia la actuación tanto del gobierno como del parlamento. Ahora yo he seguido con con interés eh la caída de Boris Johnson ¿No? Que hasta ahora pues todavía no se concreta por supuesto es una realidad distinta a nosotros es un sistema parlamentario ciertamente pero uno revisa un poco la argumentación que se va construyendo para salir de un líder como este y tienes no solamente una sucesión de escándalos el uso de privilegios ¿No? con el tema de las fiestas. El nombramiento inapropiado reiterado ¿No? De personal que estaba a cargo el último es el que ha tenido pues este escándalo de mala conduta sexual que se ha repetido a lo largo del del gobierno de Johnson la mentira recurrente ¿No? Y y eso es penalizado políticamente para empezar ¿No? Y y y se llega a la conclusión de que esa persona no puede seguir liderando un gobierno en esas circunstancias ¿La democracia puede darse el lujo? Una democracia como la peruana puede darse el lujo bajo la excusa ¿No? De nos quedamos todos ¿No? O fue elegido por cinco años incluyendo al Congreso por supuesto ¿Puede tolerar? ¿Puede darse el lujo repito de de seguir acompañando una situación como esta? Se lo pregunto además en los condiciones no solo de políticos sino de juristas. Bueno eh el caso de la que que ha ocurrido en Gran Bretaña refleja lo que sí se puede hacer para salvar el sistema democrático cuando las personas que ejercen el poder lo hacen con responsabilidad y sentido de estado naturalmente salvando las distancias y el contexto político naturalmente si nosotros hacemos un poco de memoria fue fundamental para la caída del golpista Merino y que dejara el gobierno la reacción ciudadana es decir que la gente en distintas partes del país saliera a protestar y a defender el orden constitucional pero algo que fue creo importante para acelerar la caída de Merino fue que los propios miembros de su gabinete ministerial renunciaron es decir hagamos un poco de de memoria cuando entrevistaban a Antero Flores Araos en vivo y en directo y los periodistas le preguntaban pero acaba de renunciar la ministra tal o acaba de renunciar el ministro tal y el que respondía me estoy enterando por usted es decir los ministros de ese entonces no quisieron asumir la responsabilidad no sólo política sino legal y por lo tanto renunciaron pero esas renuncias también ayudaron a acelerar reitero puesto la caída de Merino acá lo que debemos preguntarnos es el señor Landa avala la opinión legal es decir esta persona que fue presidente del tribunal constitucional convalida las declaraciones del día de ayer del presidente del consejo de ministros él con su presencia y otros ministros lo que están haciendo no es defendiendo la estabilidad del gobierno lo que ya están haciendo es encubriendo los pactos reñidos con el orden constitucional y en algunos de casos no solamente que constituyen infracción a la constitución sino ya obstrucción a la acción de la justicia que es algo muy claro que viene desarrollando como estrategia política el presidente de la república con el apoyo de hay que decirlo claramente del gabinete ministerial es muy importante eso porque volviendo al caso de Johnson al final lo que termina de tumbarlo él políticamente es que todos los ministros se paran y se van prácticamente no y lo confrontan lo confrontan no le dicen señor yo ya no creo en su liderazgo usted hay un ministro muy una carta muy interesante que le dice puede que no hayamos sido populares no pero hemos sido hasta ahora competentes ahora no somos ni populares ni competentes y es evidente que los ministros que están avalando esta situación como usted señala pues tendrán luego que responder cuál es el camino pedro cateriano cuál es el camino a estas alturas la constitución en el mundo nace para limitar el ejercicio del poder para que no se ejerza abusivamente y violentando precisamente el estado de derecho entonces el constituyente al constituyente en los en las numerosas constituciones que hemos tenido ningún caso se le pasó por la cabeza que tengamos un presidente semianalfabeto que no tenga experiencia no sólo no tenga experiencia gubernativa sino un casi nulo conocimiento del derecho y que no sepa distinguir el bien y el mal debimos interpretar literalmente por lo tanto la constitución en su artículo 117 y el presidente al amparo de esa interpretación restrictiva que sólo puede ser acusado por esas cuatro causales tiene libertad para actuar con impunidad puede tener acción política puede desarrollar una acción política violando permanentemente el orden jurídico obstruyendo la acción de la justicia y usando el poder al margen de la legalidad yo creo que no creo por lo tanto que estamos en una situación excepcional en donde primero la gravedad de la crisis ocurre también por responsabilidad del parlamento el parlamento por el temor a ser disuelto que hace se pone de costado y permite esta acción gubernativa realmente en muchos casos demencial reitero por temor a perder su mandato hay que decirlo claramente así es y el parlamento nos está poniendo en esta situación cómo puede ser posible que el parlamento mantenga en el ejercicio de funciones al señor Aníbal Torres después no sólo de una conducta política que permanentemente ha ha sido nefasta sino agraviante con las fuerzas armadas en la ciudadanía en general entonces ya es una situación en la cual el parlamento tiene que asumir su responsabilidad y bueno si esto trae como consecuencia la disolución del parlamento ellos están advertidos que si ello ocurre es por responsabilidad exclusiva de los parlamentarios no quiero generalizar pero de una mayoría parlamentaria que reitero claudicó en su función de hacer efectiva la responsabilidad política del gabinete ministerial quedaría a estas alturas quedaría un resquicio de salida constitucional al menos temporal con la presidenta la vicepresidenta de inma boluarte que por cierto enfrenta un proceso y y se ven claras limitaciones también en ella pero claro digamos que el club apurímac no es lo mismo que estamos viendo por todas partes este por el lado de castillo queda una salida ahí a ver enrique que ha declarado ayer la vicepresidenta y el ministro que expresa su solidaridad no condena el secuestro y en el caso de ella es imperdonable porque a diferencia del presidente castillo que no tiene conocimiento algún repito o es una semianalfabeto ella es ella es abogada pero siguiendo la línea de conducta política del gabinete ayuda a minimizar este escandaloso hecho que ha conmocionado a la mayoría nacional y de otro lado no hay que olvidar enrique que la señora boluarte desde el inicio de este gobierno ha formado parte del gabinete ministerial a diferencia de lo que establece en la constitución que señala que el presidente no es responsable político de los actos ella sí lo es y ella y ella con su participación y ya sea por acción u omisión ha avalado políticamente todos los hechos y actos que han vulnerado el orden constitucional desde el inicio de este gobierno o sea ella desde el punto de vista político está en una peor situación que la del presidente de la república si esa opción efectivamente no 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 existe lo que existe es probablemente una suerte de doble vacancia de institución inhabilitación suspensión etcétera etcétera y un adelanto de elecciones el congreso no no parece no parece darse cuenta de eso todavía pero a tenor de estas encuestas que como repito ya ya me han impactado porque nunca los que seguimos las encuestas nunca sabemos que el congreso es un popular pero nunca había visto un nivel tan parejo de repudio contra el congreso de seis siete por ciento prácticamente de imagen positiva en todos los sectores esto suena un poquito cliché a estas alturas un poquito trillado pero si el congreso no se da cuenta la calle se lo va a recordar en algún momento y va a ser muy tarde para poder de alguna manera encontrar una salida exactamente hasta hace algunas semanas la reacción ciudadana salvo la región lima y semanas atrás excepcionalmente junín no había un una digamos actitud firme de rechazo ante los estropicios cometidos por el calamitoso gobierno de castillo ahora la opinión pública está cambiando de parecer no he podido percibir por ejemplo estas dos últimas semanas que he estado en huancayo y en arequipa ya el clima político respecto a creer que es un maestro que es un rondero que es un profesor que cumple con su palabra ya esa imagen que intentó y que no intentó que construyó con éxito el presidente castillo durante su campaña electoral se está destrozando de qué palabra de maestro podemos hablar cuando el señor castillo ofreció en la campaña electoral liderar la lucha contra la corrupción y lo que apreciamos hoy los peruanos atónitos es que este señor no solamente guarda silencio ante la fuga ante la escandalosa fuga de sus colaboradores más cercanos sino que su conducta procesal ante la fiscalía es simplemente de un silencio sepulcral que tiene como objetivo reitero no colaborar con la acción de la justicia de qué palabra de maestro entonces estamos hablando para terminar volviendo a la señora volvarte ella ha anunciado este recurso ante el sistema interamericano de derechos humanos conociendo cómo funciona este sistema y por ejemplo hay otros antecedentes el de petro por ejemplo que entiendo que el exalcalde muñoz lo iba a usar también como un referente y y y lo que ella busca es detener este este procedimiento en el congreso podría sonreírle en ese caso el sistema interamericano a ver ese es un proceso largo como todos sabemos además hay instancias primero eso recurre ante la comisión y luego ante la corte las resoluciones de la comisión interamericana son recomendaciones ciertamente una recomendación de la comisión interamericana se debería atender en principio las de la corte las resoluciones de la corte y las cautelares de la corte si son de obligatorio cumplimiento pero acá creo que no estamos en un proceso de vulneración de los derechos constitucionales de la señora volvarte es claro que ella ha cometido una infracción a la constitución la la carta magna es clarísima no cabe duda alguna hay incompatibilidad entre la función ministerial y cualquier otra función cualquier otra función excepto la de congresista la de entonces acá no hay duda no hay una malinterpretación por el contrario creo que el parlamento con su demora procesal lo que está ayudando es a que la señora volvarte intente llegar a las instancias internacionales para digamos de manera tardía intentar justificar su permanencia en el cargo bien y vale además porque usted tuvo la experiencia de ser agente del perú ante la corte interamericana de lo que nos está hablando pero catiriano como siempre un placer conversar con usted vamos a ver si el congreso toma nota del papel que le toca en estas circunstancias históricas y absolutamente dramáticas para la democracia del perú reitero la democracia no debería dejarse pisotear de esa manera bastante costó recuperarla de hecho no si a eso le sumamos enrique la iniciativa legislativa que pretende en estos momentos silenciar a la prensa con esta con este proyecto de ley para sancionar penalmente la publicación de documentos fiscales o judiciales en proceso eso claramente también señala o muestra el pánico en el que se encuentra el presidente de la república que recurre a estos mecanismos violatorios de la libertad de prensa de información con el propósito claro de seguir encubriendo los actos delictivos que han manchado a su gobierno intención completamente antidemocrática gracias pedro catiriano por acompañarnos buenas tardes